Hoy vinimos a recorrer la obra de nuestra planta de separación y reciclaje. La verdad para nosotros es una obra muy importante. Venimos trabajando hace muchos años en la concientización y en el cuidado de nuestra ciudad, del medio ambiente, para que todos tengamos un cambio de hábito en nuestra vida, para que reutilicemos, para que reciclemos. Y esta planta comienza a servir para aquellos esfuerzos que estamos haciendo entre todos los vecinos, de separar en cada punto de reciclaje, en cada botella de amor, venga acá, la podamos procesar y generar puertos de trabajo para nuestros sanfernandinos. Así que estamos trabajando muy rápidamente para que a mediados del mes de octubre podamos estar inaugurando, para que sea otro nuevo orgullo, para que sea un sueño más cumplido de todos los sanfernandinos. Así que vamos a seguir trabajando todos los días muy rápido para que esta planta esté en funcionamiento lo antes posible. Es una planta de clasificación de residuos sólidos urbanos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación nos ha equipado con las maquinarias para el funcionamiento de la planta. Así que agradecemos al Ministerio. Venimos haciendo un trabajo conjunto. Y es un municipio que se está preparando para ser un municipio verde, cada día más sustentable y que cuida la ecología. Las escuelas van a poder venir a concientizar, a aprender, a ver qué pasa con sus residuos, dónde van, cómo se tratan. Y es una planta también con una mirada femenina. Van a estar a cargo mujeres que han sufrido violencia de género, que van a ser parte de las operarias que van a estar manejando esta planta. Por eso la planta también cuenta con una sala maternal. Y bueno, felices de seguir cuidando el medio ambiente. Y le pedimos a todos los vecinos que se sumen a reciclar, que realmente es un trabajo muy importante, que venimos llevando y ayuda a cuidar el medio ambiente. Y esta planta lo que vamos a poder hacer es ampliar aún más todos los puntos de reciclado y los residuos que generamos.